Si algo tiene de significativo una ponencia, hablar en público, dar una conferencia, ofrecer un discurso, es que realmente las personas no solamente nos están escuchando, sino que además nos están viendo. El hecho de que nos vean hace que podamos tener mucho más impacto en ellos, que podamos llegar mucho más lejos a muchas más personas y sobre todo crear más influencia, que es en definitiva lo que se pretende en muchas ocasiones cuando hablamos para otros. Por este motivo tenemos que utilizar muy bien nuestro cuerpo para poder hablar para otros. Si te has fijado en este momento que estoy hablando para ti, mi cuerpo se mueve cuando yo hablo, hago gestos, de alguna manera me comunico contigo, además de con las palabras, con los gestos. Así que vamos a aprender realmente qué es lo que tendríamos que saber sobre el vocabulario gestual del orador, cuáles son los gestos que le pueden ayudar a tener todavía más impacto. Lo primero que tenemos que decir es que tiene que haber coherencia en los gestos que hacemos y las palabras que decimos. Si yo quiero decir que vamos a sintetizar, pues no tiene mucho sentido que diga vamos a sintetizar. No lo vas a entender tan bien como si digo vamos a sintetizar. En definitiva, sintetizar es como que algo se hace pequeño, se sintetiza y tu mente lo procesa mucho mejor cuando yo hago este gesto. Si yo hago un gesto abierto para sintetizar, no lo vas a comprender muy bien. Así que coherencia, esto es fundamental. Cada vez que hablamos tiene que haber coherencia. Luego hay gestos que muchas personas hacen todo el rato mientras que hablan en público. Cuidado con los gestos repetitivos porque el público se va a hacer un lío. Además hay gestos que realmente no dicen nada. Yo solamente utilizaría este gesto, por ejemplo, para decir que estoy hecho un lío, pero para nada más. Así que vamos a aprender cuáles son esos gestos que tienen impacto. Vamos a pensar en algunas palabras. Ya hemos dicho una de ellas. Sintetizar. Cuando decimos sintetizar, parece que algo se hace pequeño, algo se sintetiza. ¿Verdad que sí? Podría ser también agrupar. Un gesto parecido. Cuando algo se agrupa, pues se hace pequeñito de alguna manera. Es como que lo tenemos mucho más controlado. Pero también a veces tenemos que decir que hay proyectos o cuestiones que se van a abordar en distintas fases. ¿Cómo diríamos esto para nuestro público? Podríamos hacerlo así en distintas fases. Podríamos hacerlo así en distintas fases. En distintas fases. Podríamos hablar de la fase número 1 en la cual haremos un análisis y una evaluación. La fase número 2 en la cual desarrollaremos un proyecto. Y la fase número 3 en la cual realmente sacaremos y extraeremos conclusiones y recomendaciones para el futuro. En muchas ocasiones tenemos que hablar, por ejemplo, de algo que va a mejor, de algo que crece. Crecer, aumentar, mejorar, subir de nivel. Son palabras que podemos utilizar. Aquí lo ideal es que utilicemos el gesto de la mano que va hacia arriba. Y mediante este tipo de solución podréis hacer crecer vuestros negocios como vosotros queréis. Mediante este tipo de solución podréis hacer crecer vuestros negocios como vosotros queréis. En definitiva se trata de utilizar el mejor gesto para crecer. Crecer no sería esto. Sería esto. Sería esto. Sería una mano que va hacia arriba. En ocasiones también necesitamos, por supuesto que sí, extraer algunas conclusiones. ¿Cómo extraemos conclusiones? Las extraemos. Si os parece bien vamos a extraer conclusiones de lo que acabamos de decir. En muchas ocasiones también decimos que nuestros productos son de calidad o nuestros servicios o algo es de calidad o de altísima calidad. Entonces, ¿qué gesto podemos utilizar para decir calidad? Pues simplemente marcamos el estándar. Cuidado con este gesto que algunas personas utilizan que en muchas culturas realmente no estaría tan bien visto como podría ser marcar el estándar. Puede estar usted seguro de que cuenta con productos de calidad o productos de altísima calidad. Fíjate, cuando hay un superlativo sacamos la mano como hacia afuera. Cuando algo es muy grande, grandísimo, la mano sale como muy hacia afuera. Si fuera grande pues era muy grande, pero era grandísimo la mano sale hacia afuera. Entonces, calidad podría estar aquí, altísima calidad, como que se va muy arriba, se va al cielo. Es tan grande que no la veo. De repente nos damos cuenta de que hay algunas cuestiones que podríamos dejar atrás para poder enfocarnos en el futuro. Quizás sea momento de que vayamos dejando atrás ese tipo de experiencias. Este gesto, dejar atrás o dejar atrás, puede ayudar a que el público entienda mucho mejor lo que queremos decir. Mediante este software tenemos una comunicación punto a punto. No es lo mismo decir que tenemos una comunicación punto a punto, que decir tenemos una comunicación punto a punto. O una entrega puerta a puerta. En definitiva estamos marcando los dos puntos, inicio y destino. También podemos hablar de otras palabras, como podría ser sencillo, algo es sencillo, algo es fácil. Y realmente su mantenimiento es muy sencillo. Sencillo, es algo así como una tablita que tenemos delante y la tocamos por la parte de abajo. Sencillo, fácil, sencillo. En otras ocasiones, por ejemplo, tendríamos que enfocarnos. Como podríamos decirlo. Bueno, quizás sea momento de enfocarse en encontrar una solución. O también, quizás sea momento de enfocarnos en encontrar una solución. Parece que como dos manos se unen, una mano va hacia adelante. Como que hay un foco, hay una punta que va hacia algún lugar. En otras ocasiones, por ejemplo, queremos hablar de solidez o robustez, de alguna cuestión. O queremos trasladar simplemente firmeza a nuestro público. Aquí lo ideal sería hacer un gesto de este tipo, en el cual las manos caen hacia abajo. Os ofrecemos una solución sólida, un sistema robusto, que os ayude a conseguir vuestras metas. Es sólido, robusto. Las manos como que se detienen en algún lugar. También cuando queremos darle firmeza a un mensaje, por ejemplo, y queremos, imagínate que queremos corregir a un montón de personas porque están actuando de la forma en la que no deben. Y creo que ya está bien de perder el tiempo haciendo cosas que no tienen ningún sentido. No estamos actuando correctamente. Cuando hago este gesto, estoy siendo contundente. Hay personas que tienden a utilizar la mano cerrada. Cuidado con la mano cerrada, es un gesto agresivo. Cuando utilizamos bien nuestro lenguaje normal, no hacemos gestos agresivos. Así que manos cerradas, cero. Al igual que cualquier tipo de ruido. Lo vamos a evitar al 100% porque denota algún tipo de agresividad. Cuando queremos darle importancia a algún punto y queremos decirle a nuestro público, por ejemplo, que esto es muy importante. Es el punto más importante de toda la presentación. ¿Cómo lo diremos? Pues la clave es señalar hacia arriba. Y finalmente, lo más importante de toda esta ponencia, lo que tenéis que recordar, lo que tenéis que recordar, el dedo señala hacia arriba. Puede ser algo importante con una mano, puede ser muy importante con las dos manos y además es muy importante. Y si es todavía más importante y queremos y estamos de pie delante del público, lo que tenemos que hacer es que nos vamos a ir hacia adelante con las dos manos. Entonces diremos que esto es muy importante. Seguimos con nuestro vocabulario gestual. Imagina que tenemos, por ejemplo, que decir... ¡Calmémonos! Porque la situación está un poquito tensa. ¡Calmémonos! Quizás sea el momento de hacer un pequeño descanso. Utilizamos este gesto para que la persona se calme. Es como un colchoncito que lo estamos desinflando con las manos. Nunca ponemos las manos frente a las personas así, pero sí que lo hacemos así, de esta forma. Imagina que queremos hablar de estar en sintonía. O de adaptación. Hay gestos que nos pueden ayudar también. Por ejemplo, este producto se adapta perfectamente a tus necesidades. Estamos en completa sintonía. Es como que nos encontramos. Como que nos encontramos, dos manos se encuentran, algo se adapta. En ese momento lo que logramos es que la persona entienda mucho mejor lo que estamos diciendo. Podemos seguir transmitiendo palabras interesantes en nuestro discurso. Cada vez que hablamos de avanzar, evidentemente, la mano se va a ir hacia adelante. Tenemos que avanzar en esta cuestión. Tenemos que avanzar en esta cuestión. Es momento de dar un paso hacia adelante. Hay una mano que se va hacia adelante, podría ser una mano o podrían ser las dos manos que se van hacia adelante. Imagina que estamos respondiendo a la pregunta de una persona del público y tenemos que decirle que solo él o ella saben la respuesta. Solo tú lo sabes, Tomás. Solo tú lo sabes. Algo tan sencillo como tender la mano hacia la persona. Solo tú lo sabes. En ocasiones muchas personas señalan con el dedo y dicen solo tú lo sabes. Recuerda que eso también es lenguaje no verbal agresivo. No lo utilizaremos. No es una buena señal o una buena norma de educación señalada a los demás. Así que tendemos la mano y solo tú lo sabes. Así que tendemos la mano y decimos solo tú lo sabes o solo vosotros lo sabéis. Las dos manos se tienden hacia el público. Y bueno, como estás comprobando, las palabras son infinitas. Tan rico es nuestro vocabulario que puede estar lleno de gestos. Por ejemplo, podría decir una diferencia mínima cuando quiero expresar que algo es muy pequeñito. Cuando quiero expresar condolencias y decirle a alguien que lo siento mucho. O cuando quiero mostrar empatía con el público. De nuevo, la mano puede ir al pecho. Tenemos que actuar con cautela en este asunto. Fíjate lo que hacen mis manos. Actuar con cautela es como despacito. Vamos a ofreceros una solución completa. Una solución completa. Es como una pequeña bola del mundo. Y eso simboliza la solución completa o integral también. Tenemos todo un abanico de soluciones. Y además estamos muy abiertos a escucharos. Porque en esta empresa actuamos de forma muy rigurosa. En definitiva es utilizar los mejores gestos para las palabras que decimos. Riguroso parece ser que le queda muy bien este gesto. Riguroso también podría ser algo así como firme. El mejor gesto quizás que podemos hacer para hablar para otras personas es aquel en el que mostramos una palma en la mano o las dos palmas de las manos. En definitiva quería comentaros esto porque creo que todos vosotros sois personas que podéis estar interesados en cuestiones como esta. Si te das cuenta mis manos se extienden hacia el público de vez en cuando. Si a eso le añado algunos de los gestos que acabamos de ver, el impacto va a ser total. Hay dos puntos clave cada vez que hablamos en público. Estos dos puntos le darán más impacto a nuestro discurso, le van a dar más calidad y que las personas lo recuerden. Uno de ellos es la memorización. Memorizar nuestro discurso es fundamental porque va a hacer que lo aprendamos, que lo controlemos internamente y que salga de nosotros de forma más fluida. Una de las mejores formas de memorizar es mediante la estructura. Si hemos creado una buena estructura de nuestro discurso, si tenemos realmente los pilares ya definidos, será mucho más fácil poder memorizar todo aquello que vamos a decir. Podemos hablar de un inicio, unos puntos clave, vamos a decir que en nuestra conferencia vamos a hablar de cinco puntos importantes y un final. Pues aquí tenemos siete cosas que habría que memorizar. Es algo relativamente sencillo. Es evidente que una persona cuando se dedica a hablar en público y no tiene delante todo aquello que tiene que decir, pues puede de cada uno de estos puntos desarrollarlo ya internamente. Es decir, esta persona ya puede tener ideas para desarrollar cada uno de los puntos. No obstante, cuando los puntos son un poco complejos, a veces lo que hacemos es crear también, evidentemente, pequeñas estructuras dentro del punto. El punto uno contiene el capítulo A, el capítulo B y el capítulo C. De esta forma, sabemos que cuando lleguemos al punto uno tenemos que decir A, B y C. Toda esta estructuración nos ayuda, evidentemente, a memorizar. Pero la mejor forma de memorizar es con reglas mnemotécnicas. Utilizaremos una regla mnemotécnica para conseguir memorizar nuestro discurso. Por ejemplo, si yo quiero hablar de objetivos, de la importancia de tener objetivos en la vida y de definirlos muy bien. Se me ocurren un montón de cuestiones que tienen que ver con los objetivos. Por ejemplo, los objetivos tienen que ser medibles, también tienen que ser realistas, tienen que estar bien definidos en el tiempo, tienen que ser un reto para todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, si yo me pusiera a hablar de objetivos sin tener una regla mnemotécnica detrás, seguramente no lo haría tan bien como si la tengo. Porque si yo tengo una regla mnemotécnica, puedo saber cuáles son realmente esos siete puntos para definir bien los objetivos. Por ejemplo, yo cada vez que hablo de objetivos, tengo en mente la palabra META4. META4. META4 es un acrónimo. Y 4 es porque hay cuatro A's. Es un acrónimo que me dice en definitiva que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser específicos, tienen que ser definidos en el tiempo, temporales. Y tienen que tener cuatro A's. La primera es que tienen que ser auténticos, es decir, que nos pongan las pilas, que nos gusten. Tienen que ser accionables, es decir, basados en la acción, que yo pueda ya mañana mismo hacer algo para conseguir mi objetivo. Además, tienen que ser objetivos alcanzables, realistas, que estén dentro de mi alcance. Y, por supuesto, los objetivos, sin duda alguna, tienen que ser ambiciosos. Que nos impulsen a ser nuestra mejor versión. De esta forma, cada vez que yo memorizo META4, memorizo en realidad estas siete palabras. Así que si me pusiera a hablar de objetivos con un público, no lo haría de alguna manera, así como de cualquier forma, sino que lo haría de una muy buena forma, utilizando este acrónimo. Podría estar 20 minutos hablando de objetivos, solamente memorizando META4. META4, cada vez que hago un acrónimo para mi presentación, las cosas son mucho más sencillas. Ya no necesito delante de mí el papel con esos siete puntos. Ya he memorizado META4, sé que la M es medible, la E para específico y la T para temporal. Yo te invito, cada vez que hagas un discurso, que primero hagas la estructura. Y una vez que tengas esa estructura, de cuáles son los puntos clave de tu discurso, por ejemplo, imaginemos que un punto clave de tu discurso, estamos hablando de gestión del tiempo y organización, por ejemplo. Pues hay un punto que es la organización. Ese punto es importantísimo. Hay otro punto, por ejemplo, que tiene que ver con la concentración. Así que también sobre ese punto hablaremos mucho. Hay otro punto que tiene que ver, por ejemplo, con evitar interrupciones. Para yo concentrarme, ¿verdad? Evitar interrupciones. Y hay otro punto que tiene que ver con la autodisciplina, con ser disciplinados y fieles a nuestro plan de cada día, ¿no? Así que vamos a hablar de disciplina. Estos son los cuatro puntos de mi presentación. La clave sería, una vez que yo he definido los puntos de los que quiero hablar, crear un acrónimo para yo memorizar mi acrónimo y que pueda, evidentemente, cuando estoy con mi público, recordar estos cuatro puntos. El acrónimo puede ser una palabra que yo formo con letras, por ejemplo, la palabra OCED. También podría ser la palabra DECO, cuando lo leo al revés. Así que si yo recuerdo esta palabra, DECO, ya sé que tengo organización, concentración, evitar interrupciones, disciplina. En definitiva, lo que estoy haciendo es conseguir que mi mente asimile antes un conocimiento. Otra técnica es elaborar una frase con algunas palabras clave de mi estructura. Por ejemplo, podría decir, la organización y concentración sirven para evitar tener mucha disciplina. No tiene ningún sentido, pero ya sé que esa frase me habla de mis cuatro palabras. La organización y concentración sirven para evitar mucha disciplina. Ya tengo mis cuatro puntos bien definidos. Cada vez que generes o que crees un discurso para decirlo a otras personas, crea una buena estructura y a partir de ahí establece una regla mnemotécnica que te ayude a memorizar tu discurso. Algo que le da mucha calidad a nuestros discursos cada vez que hablamos en público es la fluidez al hacerlos, el que todo esté perfectamente enlazado y que no se nos olvide ningún punto. Y para lograr esto, a veces tenemos un papel con nuestra estructura y nuestro discurso escrito. Esto no es muy recomendable en la mayoría de ocasiones, así que lo que recomendamos es tener un poquito más de capacidad de memorización. Cada vez que hablamos para otros, tenemos la oportunidad de influir mucho en ellos. Hay un punto clave para lograr que un discurso tenga éxito y es la calidad del mismo. La calidad del mismo viene determinada por muchos factores, pero sobre todo si realmente el orador sabe de lo que habla, no se equivoca, ha aprendido bien aquello de lo que tiene que hablar y tiene fluidez mientras que hace su discurso. Es por este motivo que memorizar bien nuestro discurso va a ser clave y lo que más nos ayuda a memorizar son las reglas mnemotécnicas. Recuerdo cuando hice la presentación de mi primer libro El jardinero en la empresa en el 2008 que hice algo que realmente cautivó a la audiencia. Hice la presentación como se espera de cualquier persona que va a presentar un libro. Hablé evidentemente de por qué escribía el libro, qué beneficios tenía, qué podían encontrar los lectores dentro, pero en algún momento yo quería transmitir, y así es el objetivo del libro, que las personas cuando estamos en las empresas somos realmente como seres vivos, somos como plantas. Y la función de aquellos que dirigen la empresa, de los directivos, es desarrollar nuestro talento, hacernos florecer para que podamos aportar el máximo valor a las empresas. Así que recuerdo que en aquel momento cuando hablaba justo de esto, cuando hablaba de la importancia de que los directivos cuidaran a las personas que tienen sus equipos para desarrollarlas, para hacer florecer su talento, pues saqué una tomatera, una tomatera muy bonita además, recuerdo que tenía un tamaño así que yo había comprado con tomates cherry, y la saqué en ese momento para ejemplificar algo que quería que mi público entendiera perfectamente. Todo aquello evidentemente causó sorpresa, causó algunas risas, pero lo que sí que es cierto es que todas las personas que estuvieron allí en aquella presentación en 2008 recuerdan que yo saqué una tomatera para hablar de florecer el talento. Cuando hablamos en público tenemos que ser muy originales, cuanto más mejor, porque cada vez que lo somos impactamos en nuestra audiencia. La audiencia recuerda todo aquello que hemos hecho que es diferente, alocado, aquello que realmente ha cautivado su atención, aquello que les ha hecho salir de su zona de confort, que les ha provocado una emoción positiva, algo que no esperaban. Cuando estamos muy rígidos, muy serios y un poco encorsetados, realmente no provocamos el impacto que necesitamos. Así que sé original, atrévete, utiliza cualquier elemento, cualquier canción, cualquier vídeo, cualquier cosa que pueda hacer que tu presentación sea diferente. Eso va a cautivar a tu audiencia y es lo que van a recordar años y años después. ¡Gracias! ¡Gracias!